Dedicado al detenido desaparecido, Freddy Taberna, Lautaro Núñez, Premio Nacional de Historia, relanzó en el Club El Morro su libro Avísale Freddy. Hemos logrado a través del Consejo de la Cultura presentar el libro acá en el propio barrio de Freddy Taberna, básicamente en su club deportivo donde todos pasamos por estos lados y consideramos que este es el escenario mejor. Con un club unión El Morro repleto de vecinos del barrio, mismo lugar donde vivió Taberna, el escritor junto a la esposa y amigos del desaparecido se reunieron para destacar algunas partes del libro y de la vida de Freddy. Es un libro que está escrito con puras palabras morrinas además, tanto es así que cuando terminé el libro, algo que no dije ahora, es que mucha gente no lo va a entender y al final del libro hay un glosario de términos. Amigos de Freddy también lo recordaron, al igual que su familia. Bueno, a uno le emociona como familiar y todo, pero también creo que tiene la importancia histórica de no olvidar, de que todos, no sé, yo creo que siempre nos tratan de hacer olvidarnos, han tratado de cambiar la historia, de contarnos la cosa de otra manera, de decirnos que la justicia no es muy posible y yo creo que cuando se rescata la memoria se está profundizando siempre y rescatando las ideas que tenía el Freddy. Lo conocí ya como profesional siendo un geógrafo, antes para mí era un niño chico con la cabeza de mango chupado, como decía Lautaro, que después se superó y llegó a ser una gran persona. Apoyado por el Consejo de la Cultura y las Artes de Tarapacá, el escritor presentó el ejemplar como una de las tantas actividades que junto a la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de la Memoria están realizando. Con las agrupaciones de Derechos Humanos en este trabajo que llevamos ya aproximadamente un año, coincidimos que como a fines de octubre se conmemoran la mayor cantidad de eventos en relación al tema, nosotros nos sumamos a esto como Consejo de la Cultura y las actividades que nosotros propusimos tuvieron que ver con el seminario que hicimos, con el trabajo de Sitios de Memoria, además de poder apoyar el relanzamiento del libro Avisa Lefredi. En el marco también de estas actividades se sumarán la romería que realizará la Corporación Pizagua y la Feria del Libro y Derechos Humanos, que se desarrollará el jueves 29 y viernes 30 de octubre en la Plaza Prat.